Y Nakamas, esto cuando lo dices una vez cada 500 episodios mola mucho, o sea, lo han dicho varias veces ya en la serie, llevamos 1000 episodios casi. Y cuando se dice cada cierto tiempo, es muy épico, mola muchísimo, todos los de la tripulación de Luffy confían en él, le quieren y... Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Luffy no Mi y hoy os traigo la review del episodio One Piece 991 sin spoilers. Ya sabéis, siempre lo digo, ya estaréis cansados de escucharlo, pero yo soy lector del manga, voy con la historia de One Piece al día, conozco todo lo que ha pasado en el manga hasta el día de hoy, pero en estos análisis solo analizamos lo que pasa en el anime y no hago ningún tipo de referencia a spoilers ni nada parecido, así que tranquilos, podéis ver este vídeo analizando el anime sin spoilers del manga. Ya lo sabéis, lo digo siempre, pero bueno. Así que Nakamas, vamos a comentar y analizar un poco de este episodio 991 con lo mejor que tuvo y lo peor que tuvo y las cosas más memorables y curiosas. He de decir que el episodio tampoco me parece tan memorable, no va a ser el mejor episodio de One Piece de la historia. Además, creo que contó con muchísimo relleno Nakamas, ya es muy exagerado, la diferencia entre el manga y el anime es bastante extensa como para añadir tanto relleno por episodio. Ahora lo vamos a ver, Nakamas, intentaré yo no hablar mucho del relleno y no crear relleno del relleno mismo y que escuchéis solo cosas del relleno, pero bueno. Eso sí, antes de comenzar, quiero enviar un saludo a Santiago Villanueva, a Nata Núñez y también a Adriano Zapata, que fueron los primeros en comentar en mis últimos tres vídeos, ya que he traído unos vídeos un tanto diferentes al canal, los cuales os recomiendo ver y os estaré dejando por aquí arriba en la tarjeta. Y lo siento, Nakamas, pero se me olvidó saludaros. Ya sabéis que saludo al primero que comenta y en esta ocasión pues se me olvidó. Durante dos vídeos. Así que, Nakamas, review del episodio de One Piece 991. Comencemos. Vamos con el punto número uno y es que el episodio empezaba con PeroEspero. Es una gran sorpresa porque nadie se esperaba que empezara con PeroEspero. Sorpresa, pero eso no quiere decir que sea una sorpresa buena, es decir, no creo que nadie dijera, ¡Buah! Fíjate qué episodio, ¿eh? ¿Empezaba saliendo PeroEspero? Pues no. PeroEspero de repente aparecía a lo lejos viendo Nigashima. Estaba mirando a Nigashima diciendo, bueno, yo no apruebo mucho la alianza esta entre mi madre, Big Mom, y Kaido. No me está gustando mucho esto y empezaba a recordar, y aquí empieza ya el relleno Nakamas, empezaba a recordar que King le estiraba a toda la tripulación de Big Mom con el barco y todo eso desde lo alto de la cascada y también recordaba como hace unos pocos episodios, que no hace falta recordarlo, que ya sabemos que se compara y es muy parecido y tal, como Marco también le estiraba por la cascada y todo eso y vamos, que se parece mucho a lo de King y pasó lo mismo dos veces en el mismo sitio y con PeroEspero, el barco de Big Mom y todo eso. Y PeroEspero mirando de lejos a Nigashima como, hmm, hmm, y ya. Punto número 2 Nakamas, también otra vez de relleno, enseñándonos cosas que ya habíamos visto. Bueno, un poquito nuevo, pero vamos, otra vez Big Mom contra Chopper y Usopp. Y hay que remarcar esto porque ya lo comentamos hace unos cuantos episodios cuando salió esta pelea entre comillas. Es un maldito Yonko, es Big Mom, a la cual yo comparo en poder un poco, los equiparo bastante por lo que hemos visto. Akairo y Big Mom, quiero decir, los comparo bastante, creo que son más o menos igual de fuertes por lo que hemos visto en el anime y los dos son Yonko, pues nada, un Yonko corriendo detrás de un juguetito, que ya sé que no es un juguetito, es un tanque reforzado y todo eso vale lo que tú quieras, pero corriendo detrás de Chopper y Usopp, un Yonko, pero bueno. La primera vez estuvo divertido, esta segunda vez, pues bueno, también le empiezan a lanzar ahí cañonazos con las armas del tanque, tanto Usopp como Chopper, dispara, dispara, disparando a Big Mom, pensando que se puede encargar así a un Yonko, evidentemente no Nakamas, pero lo que nos dejó interesante es que Big Mom iba a utilizar su fruta, una fruta que no necesita para nada la verdad, Big Mom es muy poderosa sin fruta y la hemos visto utilizarla pocas veces realmente, bueno, para utilizar a Zeus y todo eso, pero bueno, creo que le hemos visto dar poco uso a esta fruta y cuando lo dé de verdad va a ser increíble Nakamas, al fin y al cabo es una Komonomii de un Yonko, entonces bueno, cuando se ponga a nivel en serio y despierte a esa fruta o haga lo que sea con ella va a ser flipante. El caso es que sí, Big Mom activaba su Soru Soru no Mi para intentar hacerlo de dar miedo tanto a Usopp como a Chopper, el efecto se vio guapísimo, estaba muy bien como se vio la animación y como es el efecto en los ojos de Big Mom y todo eso, cuando utiliza su habilidad en Chopper y Usopp, bueno, cuando va a utilizarla porque de repente son salvados por Nami, porque Prometheus, que es parte del alma de Big Mom, es un homie de la habilidad de la Soru Soru no Mi creado con parte del alma de Big Mom, avisa a Big Mom de que Nami y Zeus están por ahí y que tiene que ir a recuperar a Zeus, o a matarle mejor dicho, así que bueno, son salvados por muy poco Chopper y Usopp que estaban a punto de morir frente a un Yonko utilizando su Soru Soru no Mi, y tal y como digo, pues Big Mom se distrae, se pira de allí, Chopper y Usopp quedan con vida y el efecto de la Soru Soru quedó guapísimo, eso sí. Y vamos con el punto número 3, Nakamas, en el que veamos a Big Mom de nuevo utilizar su Akomo no Mi, en este caso de forma diferente que entre Usopp y Chopper, la vemos utilizar la Soru Soru no Mi para crear homies por todo el castillo de Wano, bueno, por la parte en la que estaba caminando obviamente. Empieza a crear homies con su habilidad de chanclas, de no sé qué, de una guitarra, no sé, algo así, de objetos random que había por ahí en Nakamas. Y esto me recordó bastante a los objetos poseídos japoneses, me sonó el concepto así que os lo he traído para informaros un poco, por lo visto se llaman Sukumogami y son objetos de folclore japonés que tienen un espíritu propio, también son conocidos, que es el nombre que me sonaba a mí, por Yokais. Os dejaré unas cuantas imágenes para que veáis cómo son estos objetos del folclore japonés y cómo se parecen a los homies que creaba Big Mom, así que a lo mejor es una referencia simplemente a estos objetos poseídos japoneses y a su cultura, vamos. Y para acabar con este punto comentamos que Nami estaba por ahí diciendo, hostia, que viene Big Mom, que esta nos aplasta pero muy rápido y que comentaba que bueno, a ver si aparece Sanji por ahí para salvarles, que si Nakamas están acostumbrados como siempre a que aparezca Sanji y haga algo por salvarles, pero claro, no es lo mismo que Sanji le salve de una cosa, yo que sé, a que le salve Big Mom, o sea, es un yonko, Sanji, ¿qué iba a hacer contra Big Mom? Y no me vengáis en comentarios con que iba a hacer muchas cosas, por cierto, deja tu opinión en comentarios del episodio, pero no pongáis en comentarios, Nakamas, eso sí, deja un like, no pongáis en comentarios que Sanji va a poder salvarles de Big Mom de una forma ultra heroica, dándole una patada en la cara a Big Mom y a derrotarla, porque eso sí que no. Pero la patada en la cara hubiera molado, ¿eh? Hubiera molado muchísimo. Lo que no molo tanto es el punto número 4 y es que aparecen Nico, Robin y Jinbe, van caminando por ahí, tonteando un poco, ya sabéis que estos dos hay... ha habido algo ahí de tanteo, aquí hay tema pero vamos, y nada, Nico Robin pues se atarca a uno de los de caído, le dice, hola guapa, ¿qué tal? La otra le dice, mira, estás muerto, y lo mata, procede a matarle, procede a quitarle la vida y poco más. Robin y Jinbe andando. Y vamos al punto número 5, Nakamas, porque tal y como vimos unos cuantos episodios atrás, Momo va a ser ejecutado, le tiene ya ahí Orochi en un escenario, preparado ahí, atado a dos palos gigantes que no son una cruz porque sería muy duro, así que son dos palos gigantes ahí como una X, y Momo está preparado para ser ejecutado y Orochi está diciendo, mirad, aquí está el descendiente de Oden, el que se pensaba que había muerto hace 20 años, pues aquí le tenéis, yo no estaba loco, tenía razones para tener miedo, mientras que caído escucha todo esto desde su habitación diciendo, pero Orochi, ¿para qué dices eso? O sea, ¿en qué nos beneficia? Y vemos como que caído no está muy de acuerdo con el estúpido Orochi, creo que literalmente en el episodio caído decía algo así como, ¿qué hace este estúpido? O algo así, o sea, caído diciendo, ¿qué hace este estúpido Orochi? Parece ser que caído no está muy de acuerdo con las palabras de Orochi, está pensando que Orochi ha perdido la cabeza, y eso, y parece que no está muy de acuerdo con él. Punto número 6, Nakamas, transiciones, ya lo sabéis, abajo en los comentarios, F por las transiciones, para que vuelvan las transiciones antiguas del flashback de Oden. Punto número 7, Nakamas, porque esto ya es demasiado, pero bueno, más relleno después de lo de Perospero, Big Mom y Chopper otra vez, todo el relleno, pues también, Zoro vs. espadachines de relleno otra vez. Decía yo en el anterior análisis, ¿dónde está Zoro? Porque podría ayudar a Luffy con lo de Ulti y Page One y todo eso, ¿dónde está Zoro? Porque estaba aquí hace un minuto, pues se había perdido unos cuantos pasillos más atrás o delante, yo que sé. Se había perdido Zoro y estaba peleando contra unos ninjas o samuráis o lo que tú quieras de relleno, contra espiros de nivel menos 10. Y ya no solo que sean personajes random, claro, es que encima son de la tripulación de Kaido, así que hay que aprovechar para meterse con ellos, y es que vemos a Zoro peleando con espadachines escarabajo, que son gifters, que también hay una mantis religiosa, y lo mejor de esto creo que es lo más gracioso del episodio simplemente, porque tampoco hay cosas graciosas todo el rato, pero bueno, algo interesante es que le dicen, sabemos quién eres, y Zoro se queda como, wow, saben quién soy. Y le dice la mantis religiosa esa, o la cucaracha, o la escarabaja, uno de esos le dice, sabemos que tú quieres ser el rey de los piratas. Y Zoro se queda flipando en plan de, pero, ¿qué me está contando esta gente? ¿Estos han informado mal o qué pasa? Y Nakamas con esto vamos a crear una nueva sección, una nueva sección que espero que no toméis como spoiler, pero Zoro dice, para inaugurar esta nueva sección, Zoro dice que es Luffy quien se convertirá el rey de los piratas. Y Nakamas, esto cuando lo dices una vez cada 500 episodios mola mucho, o sea, lo han dicho varias veces ya en la serie, llevamos mil episodios casi. Y cuando se dice cada cierto tiempo, es muy épico, mola muchísimo, todos los de la tripulación de Luffy confían en él, le quieren y confían en que va a ser el rey de los piratas. Pero cuando esta frase la dices cada dos minutos, mmm, pues como que me deja de gustar tanto, deja de ser tan especial cuando la dices tanto. Es una frase súper bonita, que cada vez que la diga un personaje, un muy guara, va a estar muy guay. Pero esta sección de lo ha dicho, sin que sea spoiler, está creada precisamente por eso, Nakamas, no sé si me entendéis, porque Zoro lo ha dicho aquí, y creo que lo vais a ver varias veces en Wano, así que, bueno, no es spoiler, simplemente deciros que esta frase, pues a lo mejor la escuchamos más de ahora en adelante, y que, bueno, que para mí deja de ser un poco especial si la decimos todo el rato. El caso es que Zoro inaugura la sección de lo ha dicho, diciéndolo, Luffy va a ser el que se convierte en el rey de los piratas. Lo hemos escuchado varias veces ya en la serie, y una vez más. Y bueno, simplemente comentar la pelea esta de relleno, Zoro contra estos esbirros, contra los escarabajos, que le dicen que es un ha caído, Zoro dice que no, que prefiere morir, o que prefiere elegir cómo morir, o algo así, no sé, Nakamas es un relleno muy vasto, no tiene ningún sentido, de repente vemos que había tíos con escopetas, o con, yo qué sé, con rifles, con una K-47, yo qué sé. Estaban como para disparar a Zoro a distancia, y de repente en la siguiente escena vemos que Zoro está cortando a todo el mundo, que de repente nadie tiene pistolas, ni rifles, ni nada, entonces, ¿por qué no lo habéis disparado de lejos? O sea, de repente, antes aparecieron las armas de fuego, que Zoro estaba mirando en plan de, buah, me están apuntando desde lejos. Pues no, de repente no, no te están apuntando, y les cortas, y poco más, y Nakamas. Este relleno me pone de tan mala hostia, porque ni siquiera deja escenas buenas, o sea, ni siquiera está muy, muy, muy bien animado, y nos deja sacar imágenes guays, simplemente Zoro contra unos cuantos gifters, y punto, Nakamas, contra escarabajos. Vamos con el punto número 8, Nakamas, esto sí que es más importante, ya, para el final del episodio, y vemos la relación, cuando se conocen ahora mismo, Luffy y Yamato. Bueno, se conocieron en el anterior episodio, pero estamos viendo a Luffy hablando con el hijo de un Yonko. Así que vemos a Luffy y Yamato hablando, mientras Yamato se los lleva ahí en brazos, como acababa el anterior episodio. Yamato le dice que tiene que hablar con él, que tiene que contarle unas cuantas cosas, que es una cosa muy importante. Ya vimos en el anterior episodio que Yamato lo reconocía, decía, sé que eres Luffy, sé que eres hombre de paja, tengo que hablar contigo. Así que Yamato conoce a Luffy de algo, quiere hablar con él, mientras que Luffy, pues ya sabemos como siempre, que se pone cabezón, que no, que me dejes en paz, que tengo prisa, que me voy a cargar a tu padre. Claro, Yamato diciendo, no te lo cargues, que te quiero contarle una cosa antes, no, que sí, que no. Y mientras tanto, pasamos al punto número 9, hay una transición ahí, pasamos al punto número 9, y volvemos con la diosa del canal, con Ulti, la cual, pues, se levanta de resaca, del golpe que le dio Yamato, ya vimos ese pedazo de golpe, que se vio súper especial en el anime, la verdad, las cosas como son, se vio muy especial, se vio muy guay, muy bien animado, y estuvo chulísimo, o sea, se parecía mucho a la imagen del manga. El caso es que, claro, Ulti se levanta de resaca, diciendo, madre mía, que dolor de cabeza, hace una referencia, en plan, de que no es lo mismo el golpe de Kaido, con el kanabo este, con la maza de esa gigante, que el que ha dado Yamato, que su hijo, no es lo mismo, no es la misma fuerza, pero que le ha hecho daño. Aunque Ulti tampoco lo quiere admitir mucho, es más en plan de, bueno, que tampoco me ha hecho tanto daño, sabes, que estoy bien, pero no estaba bien, la diosa del canal. Vemos de repente un tío con, con una boca que es un perro, directamente, o sea, qué clase de Zoan, o de Smile, o de Gifter eres, que eres en la tripulación de Kaido, que eres una persona, y en la boca, tienes la cabeza de un perro, entera, o sea, y pequeña, o sea, no lo entiendo nada en la cama, mirad esta imagen, es que, es que cada vez que la miro, me da más asco, es que, este es el prototipo de personas, que están en la tripulación de Kaido, así que os recomiendo, como siempre, ver el vídeo que os estoy dejando aquí arriba en la tarjeta, criticando, y mucho, y muy fuerte, a la tripulación de Kaido, con gente como el caraperro este. Y nada, simplemente había unos médicos que iban a curar a Ulti, Ulti les da dos cabezazos, en plan de, que no me toquéis, que me voy por allá a buscar a Yamato, y Page One también se quiere ir, y están ahí jugando. Y punto número 10, Nakamas, quedaros hasta el final, porque vamos a comentar todo lo que ha pasado aquí, punto número 10, Luffy y Yamato comienzan a pelear, hay haki por todas partes, Luffy como siempre, como he dicho antes, a lo cabezón, que me dejes en paz, que voy a ir a matar a Kaido, que no tengo tiempo, que tengo mucha prisa, y eso, y Yamato con lo suyo, que te quiero contar una cosa, cállate, pelean un rato, se ve un montón de haki, podemos confirmar que el hijo de Kaido, para sorpresa de nadie, puede ser su usuario de haki, faltaría menos, no, solo faltaría que el hijo de Kaido, no pudiese utilizar haki, fuera un debilucho, ya estamos viendo que no lo es para nada, hay haki por todas partes, Nakamas, y es el momento de anunciar, se une a la tripulación, si Nakamas, por fin lo admito en un vídeo, llevo muchísimo tiempo pensándolo, enhorabuena si has llegado a esta parte del vídeo, porque Luffy no me, es Team Yamato, bueno, realmente no soy Team nadie, creo que Yamato tiene oportunidades, para unirse a la banda, y la primera razón de todas, Nakamas, es que es el hijo de un Yonko, y está peleando con Luffy, y la primera razón, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, es que ha peleado con Luffy, y ya sabemos que los personajes que pelean con Luffy, cuando en teoría parecen malos, o medio buenos, o medio malos, luego acaban uniéndose a la tripulación, es broma, vale, hay muchas más razones por las que pienso, que Yamato puede ser un Mugiwara en un futuro, vale, unirse a la tripulación, pero creo que tampoco quiero hacer mucho spoiler, ni decir cosas que podáis malentender, cuando realmente solo quiero dar mi opinión, así que ese vídeo lo dejamos para más adelante, y en un futuro, cuando se sepan más cosas de este personaje, o de lo que pasa en un futuro, quien sabe, haré un vídeo bastante extenso, y explicando por qué pienso que este personaje podría ser Mugiwara, o por qué me pega a mí, o por qué creo que sí puede serlo, y las razones, vale, simplemente ahora quería comentar que ha peleado con Luffy, entonces bueno, eso ya es un comienzo, vale, si peleas con Luffy, tal y como hizo Franky, o Zoro que también ha peleado con Luffy, o Sanji, o todos, pues tienes posibilidades de entrar en la banda, bueno Nakamas, vamos a dejar ese tema para más adelante, para no hacer spoilers, tal y como digo, y pasamos al Red Hawk que hace Luffy contra Yamato, a Yamato no le hace daño para nada, nota el Red Hawk en plan de, ay, está calentito, pero tampoco siente nada, en plan, un Red Hawk, a ver, Luffy estás en estado base, por así decirlo, no estás ni en Gia Seconds creo, ni en Gia Arcees, ni en Guarda Marcha, ni nada, es simplemente un Red Hawk, así que bueno, a Yamato no le iba a hacer nada, pero aquí llegaba lo importante de Nakamas, y es que Yamato dice, que ese ataque, ese Red Hawk, le recuerda a cierta persona, y Nakamas punto número 11, aquí lo que todos estabais esperando, si habéis visto el episodio, y queréis ver esta review, y es punto número 11, sí, Ace versus Yamato, si Nakamas, Yamato llegó a conocer a Ace, esto es una locura, que hacía Ace en Wano, y imagino que se nos explicará en un futuro, pero que hacía Ace en Wano, esto es antes de que salga la previa del episodio, por eso lo estoy comentando, ya sabéis que nunca comento la previa del siguiente episodio, porque no sé si lo queréis o no, dejadme en comentarios si queréis que comente la previa del siguiente episodio del anime, y lo acabaré haciendo, porque no lo hago, porque yo que sé, hay gente que lo ve y gente que no, pero bueno, esto es antes de la previa del siguiente episodio, y se ve a Ace peleando con Yamato, y Ace dice que iba a ir ahí a matar a Kaido, o sea, pelea con Yamato, porque directamente va a Ace, a Wano, a Onigashima, para pelear con Kaido y matarle, o sea, recuerdo mal, o fue aquí, no sé cuándo fue Nakamas, pero bueno, el caso es que esto es muy especial, ya sabemos por qué aparece Ace en el opening, creo que eso está un poco mal, o sea, pusieron a Ace en el opening ahí, como va a pasar algo de él, le van a mencionar en algún momento, desde hace muchos meses, y bueno, pues ya se os ha respondido la pregunta, ¿qué hacéis en el opening número 22 de One Piece, o 23? Pues aquí lo tenéis, se le menciona, le estáis viendo pelear con Yamato, que peleó en un flashback en el pasado, obviamente, ¿vale? Por eso Yamato dice que Luffy le recuerda a él, y conoce a Luffy de algo, seguramente por las palabras de Ace, no hay que ser detective para pensar en eso, y Nakamas, a ver qué no está en el siguiente episodio, no quiero comentarlo todavía, prefiero esperar al siguiente episodio, y comentarlo con vosotros, Yamato, Ace, esto es impresionante, Ace peleando con el hijo de un Yonko también, decía que directamente quería ir a matar a Kaido, o sea, Ace está loco, se le mete a alguien entre ceja y ceja, quería matar a Kaido, acaba peleando con Yamato, de repente pasó lo de Kurohige, también como un loco, fue a poner a matarle, aunque ya sabemos que salió mal, entonces bueno, Nakamas, lo importante es que Ace, está, ya sabemos cómo está, pero va a salir en One Piece ahora, en estos episodios, va a molar muchísimo verle con esta animación, va a ser increíble, ese es un personaje que siempre me ha gustado, creo que a mucha gente le gusta, aunque luego hagamos bromas de los donuts y todo eso, bueno, yo no hago muchas, a mí en realidad no me parece muy gracioso, y creo que es raro, que un personaje que tanto queremos, se hagan tantas bromas sobre él, tan, no sé, tan frívolas, pero bueno, tampoco hay que tener la piel sensible, quiero decir que me parece un poco raro, que se hagan tantas bromas, cuando es un personaje tan querido, el caso es que vamos a ver a Ace, con la nueva animación, para pelear con Yamato, y seguramente en un futuro nos enteremos de todo Nakamas, así que va a estar súper interesante, y espero que antes de que acabe este vídeo, estéis suscritos, y dejéis un buen like Nakamas, para ver la siguiente review del episodio 992, la semana que viene aquí conmigo, en el canal de Luffy no Mi, así que ya sabes, suscríbete y deja un buen like, porque la semana que viene, comentamos el siguiente juntos, y vemos lo que pasa con Yamato, con Ace, con Luffy, Zoro durante media hora peleando con gente de relleno, esta vez será un escarabajo, luego será un plátano con katanas, luego una ballena como la Boom, pero verde, quién sabe, Zoro contra todos, relleno, esbirros, y por supuesto, el tanque peleando contra Big Mom, que tiene que salir en todos los episodios, y pero espero mirando de lejos, bueno Nakamas, dejamos las tonterías, os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede interesar, echarle un vistazo, además de dejaros por aquí a la izquierda del botón, para que usenáis en mi tripulación, no dudéis en hacerlo, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.